Termino a finales de septiembre y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública, política, no voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público, político, aunque se trate de amigos, aunque se trate de familiares. Yo concluyo mi ciclo a finales de septiembre del 24, por eso el tiempo que me queda lo estoy utilizando de manera intensa, me estoy aplicando para que no quede nada pendiente, me pueda yo ir con mi conciencia tranquila y no pienso continuar en la política. Voy a escribir, ni siquiera voy a publicar con frecuencia el primer libro después de que yo termine, pienso publicarlo a los tres años. Voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador, desde la conquista. Me he dedicado a eso y voy a poder también estar viendo, mirando, admirando las plantas, los árboles, los pájaros, haciendo mis ejercicios. Y desde luego, sin contestarle a nadie, sin dar ninguna opinión, me voy a despedir de las redes sociales. No voy a recibir a políticos, no voy a recibir a dirigentes, ni simpatizantes de nuestro movimiento, ni a mis hijos si me llevan algo que tenga que ver con la política, no. Y termino porque también no hay que tenerle mucho apego, ni al poder, ni al dinero.